auspicioso a nivel internacional porque por muchos años el mundo estuvo en vilo con este conflicto entre las dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur finalmente firmarán un tratado de paz para oficialmente poner fin a la guerra en la península coreana 65 años después del cese de las hostilidades. Así lo han anunciado los dos países en una declaración conjunta este viernes. Esta cumbre histórica acaba de esta manera, en fiesta y como símbolo de paz, de un futuro con una buena expectativa, muy optimista. El líder norcoreano Kim Jong-un termina así, la histórica visita a Corea del Sur abre unas perspectivas sin precedentes de acercamiento entre el norte comunista y el sur capitalista. 27 de abril, hay que apuntarlo, quedará registrado. Se ha convertido en Kim Jong-un, se ha convertido en el primer líder norcoreano en visitar el sur desde la división de la península en 1948 bajo el lema Un Nuevo Comienzo para la Paz y es la tercera cumbre intercoreana de las últimas siete décadas. Así es Nicolás, el documento llamado formalmente Declaración de Pan Mon-hom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la Península Coreana fue revelado después de un día lleno de reuniones y de una conversación privada de 30 minutos entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Como difunden esta fotografía histórica, además que muestra el acercamiento, no tenían por qué, pero se estrechan la mano y después se agarran de la mano, que no es lo mismo, caminan, fíjense en esta parte, ¿no? Y además, sonrisa de ambos, ¿no? El líder norcoreano que era muy cuestionado justamente por sus declaraciones, por el tono ofensivo siempre de sus palabras, y ahora pues se busca la desnuclearización total de la península, reducir paulatinamente sus arsenales, fomentar un futuro conjunto de prosperidad y reunificación entre otras metas. No habrá más guerra en la península de Corea, una nueva era de paz ha comenzado, es lo que ha dicho el presidente Moon después de firmar esta declaración. Sin duda, estos líderes han realizado esta celebración solemne ante 80 millones de coreanos y ante todo el mundo, que no habrá más guerra en Corea y que una nueva era de paz ha comenzado. Qué bonito símbolo también la de los niños, ¿no? Que tienen ahora un futuro, fíjense, las manos, ¿no? Las manos, no solamente la estrecha, sino se quedan así, ¿no? El símbolo de hermandad, ¿no? Entre las Coreas, que son efectivamente pueblos hermanos, cada uno tuvo un futuro distinto. Corea del Sur, ¿no? En los 60's invirtiendo mucho en ciencia y tecnología, en desarrollo, mientras que Corea del Norte siempre con los problemas también económicos y con el comunismo como gobierno. Hoy se ve auspicioso su futuro. Y aquí, aunque en este momento no se está destacando mucho Perla, tiene que ver Donald Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos. De hecho, ha utilizado su cuenta de Twitter para celebrar este pacto de paz entre ambas Coreas. La guerra de Corea terminará, ha tuiteado Donald Trump. Estados Unidos y todo su gran pueblo debería estar muy orgulloso de lo que está sucediendo ahora en Corea. Una imagen, Nicolás, que hace algunos años era simplemente impensable, imposible. Hace una semana, hace unos días. Hace unos días, ¿no? Es raro lo que ha pasado, ¿no? Y ha sido, se ha precipitado muy rápido, pero, sí, yo creo que la paz está de por medio, ¿no? Y la comunidad internacional en vilo por esta guerra que además involucraba también, de cierta manera, a China, ¿no? A Japón, ¿no? A toda Asia, cada vez que había pruebas de uno u otro lado, generaba incertidumbre. A ver, ¿cuáles son los objetivos? Brevemente, Perla, mientras que seguimos viendo esta ceremonia con la cual cumina la cita intercoreana, se va a cesar cualquier acción hostil, buscar la desnuclearización total de la península, reducir paulatinamente los arsenales, formar las medidas activas para cooperar con la comunidad internacional, firmar un tratado de paz para finalizar formalmente la guerra de Corea. Evitar enfrentamientos también en el Mar Amarillo, celebrar conversaciones militares de alto nivel, ahora no más, en el mes de mayo, lograr una mejora total y completa en el desarrollo de las relaciones, fomentar un futuro conjunto de prosperidad y reunificación, iniciar las negociaciones en varios ámbitos y en diferentes niveles, incluido con Estados Unidos y con China. De hecho, el presidente Kim Jong-un planea reunirse pronto con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que sería la primera cumbre entre un gobernante norcoreano y un mandatario de los Estados Unidos en ejercicio de su función. Y lo último, porque decíamos, ¿no? Esto se ha dado de un momento a otro, en realidad no tanto, porque el primer acercamiento sí fue la competencia deportiva conjunta, ¿no? Los Juegos Olímpicos de invierno. Y de hecho, ese es uno de los compromisos que se ha asumido, participar ya conjuntamente en otras competiciones. Noticia histórica, así es. Día histórico, entonces, para la península coreana y, por supuesto, para el mundo entero.